¿Qué onda gente? El día de hoy estamos en otra actualización de Vehicle Legends, y pues bueno, veamos qué hay de nuevo. Y bueno, aquí tenemos este Koenixer, en mi opinión lo estuve esperando mucho, es uno de mis Koenixer favoritos, si precio es de 3.650.000. Y de este lado tenemos un nuevo McLaren, este es un modelo de otro que ya tenemos, solo que el otro es más para circuito, si no estoy mal, no se díganme ustedes XD. De este lado tenemos otro Koenixer, su precio es de 4.900.000. Y bueno, vamos a probarlo sin mejoras. Sin mejoras llega hasta 459 kilómetros. Y ahora con mejoras. Y con mejoras hasta 485 kilómetros. Y bueno, vamos a probarlo sin mejoras. Sin mejoras llega hasta 392 kilómetros. Y ahora con mejoras. Y con mejoras hasta 424 kilómetros. Y bueno, vamos a probarlo sin mejoras. Sin mejoras llega hasta 499 kilómetros. Y ahora con mejoras. Y con mejoras hasta 542 kilómetros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!